¿Qué es el monstruo? 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 Es preguntarte, porque había un sentimiento, donde pensamos mucho que tú ibas a hacer la carne para el monstruo. ¿Tú pensaste eso y tiraste esa laparrilla? Porque tú fuiste el que empezó a... Arturo, digo, pensamos porque también me hago parte de ese pensamiento. Es que tú nunca me viste en vivo. Entonces tú llegaste y tiraste esta lapachona y tiraste una balabonda. Te voy a decir una cosa, yo trabajo hace 13 años en stand-up comedy. Y si tú vas a hablar de un periodista, tu periodista, vas a hablar de espectáculo, prepárate mejor. Porque yo soy un artista que tuviste que dice que tengo contenido. Y tú dijiste que yo no tenía contenido. Y a mí no me parece nada más hueco que ser periodista de frándula. Cuento el contenido, ¿entendés tú? Ahora, sí, tengo pachorra porque soy rockero y soy artista. No soy actor, artista. Y tengo un ego así gigante. Y tengo un ego así gigante. Y me carga la gente como tú. Te estoy respondiendo. Me carga la gente que está tirando. Me pregunté acerca de los trofeos. Los trofeos, estos no me los gané. No me los regalaron, me los gané. ¿Viste el show? Sí, lo vi. ¿No te parece que se entreguen como un combo, digamos? A mí, por lo menos, no fue así. Y con lo que te pregunto respecto a... Si tú crees que había un sentimiento del cual también soy parte, donde pensamos que iba a ser la carne del monstruo. ¿Lo sentiste así? No. Gracias. Ok. Próxima pregunta y última. Por favor. Aquí. Había una rutina de la diseminación artificial donde estaba nombrada la Cecilia Boloco. Y no lo dice por respeto a su familia, a su hijo. ¿Cachai? Y la rutina funciona fantástico. Tengo una rutina del matrimonio homosexual. Que funciona a toda raja. Pero está tan delicada el asunto que mejor que no. ¿Cachai? Entonces... Eh... Y además que yo hablo de que yo estoy de acuerdo con el matrimonio gay. Y yo casé a unos amigos. Incluso. Tengo unos primos. Un primo, incluso. Que los casé. Y ellos querían adoptar, incluso. Pues hay gente que dice... No. Estos calles no se casen. Porque van a querer adoptar. Porque adoptar a un niño su niño va a tener problemas. Pero ese niño está mucho mejor ahí que durmiendo bajo un puente. Y eso lo digo en mi rutina. Pero no lo quise decir. Me habría quizás ganado un aplauso. Pero... Pero no lo hice. Incluso... Mi primo lo trae. Un amigo. Eh... Adoptaron un perrito. Porque no podían adoptar a un niño. Pero el perrito está feliz ahora. ¿No has escuchado esa frase? Más contento que perro con dos colas.